En Isla Mujeres no se protege a las mujeres. Una joven de escasos recursos con discapacidad fue violada por su maestro del crimen sin que hasta el momento se haya hecho algo al respecto. No hay justicia. Las autoridades municipales, en lugar de proteger, han hostigado a la madre de la víctima con un posible despido laboral, cuando ella solo defienda a su hija que no puede hacerlo por sí misma. La joven fue abusada en múltiples ocasiones por Oscar Adrián Hernández, profesor del crimen. Ahí iba el crimen y le dijeron que no es maestro, es maestro y todo, le diseñaba y todo. Y aparte decía ella que le cerraba con seguro y dice que le tocaba su parte. No se han diciendo nada. Siente tristeza. A veces se quiere salir, se va y a veces quiere matarse o se pasa a la cartera, me da miedo. Y dale, está con ella, crezca el bebé. Cuide que no esté con esta persona porque va a ser igual como mi hija. Hay muchos niños ahí, no sabemos si le toca, antes estaba, porque él se fue el enero, el 4 de enero se fue él, ya no regresó. El gobierno asegura por su parte que el celebrín del apoyo psicológico y jurídico a la víctima. Y familiares, la realidad es otra. No, no está yendo ahorita nada, porque me dijeron que no llegue, que no vaya allá ahorita. Dicen que me están ayudando y no es cierto, no es cierto, no están ayudando nada. No, no están ayudando nada. Ahorita ya se lavaron sus manos del D y el Cris, se lavaron sus manos que ellos no se van a hacer nada. Que lo meten a la cara y ya no lo buscan a mí. Con edición de Abimael Monforte para Notivision, Osman Betancur.